Hola, ¿cómo están? Pero muy buen jueves para todos. Bueno, aquí nuevamente desde Presut y Turismo, contándoles un poquito de todo lo que ya se viene en lo que es la pretemporada, primavera, verano, con todo lo que es para este 2024. Si bien faltan unos meses, ya están saliendo las tarifas para nuestra Patagonia, para nuestro sur argentino. Dentro de todo ese sur tan grande y extenso que tenemos, hoy les voy a comentar algo, les voy a contar y les voy a proponer, quizás muchos lo conozcan, que ustedes se puedan llegar aquí a la agencia, 9 de julio 237, Marcos Juárez, porque tenemos salidas grupales en Omnibus y en avión para Puerto Madryn. Sí, como ustedes saben, ya a partir del 15 de septiembre, al 15 de diciembre, empieza lo que se llama el avistaje a ballenas, donde ya empiezan a llegar todas las ballenas, todos los pingüinos con sus bebitos, en lo que es punta tombo. Así que bueno, los invito a que se animen a viajar, a que salgan de sus casas, como siempre les digo, salgan de su rutina, porque lo más lindo es el tiempo que tenemos y hay que disfrutarlo. De esto en otra vida no tenemos, así que hay que disfrutarla. ¿Qué les puedo ofrecer de Puerto Madryn? ¿Qué les puedo decir? Bueno, si vamos en avión, hacemos Rosario Trelew o Córdoba Trelew, hacemos noches en Puerto Madryn, lo podemos hacer noches en Trelew, con cuatro noches está perfecto, nos va a alcanzar para hacer el avistaje a ballenas, para ir a Punta Tomo, para ir a Playa Unión, para ir a Gaiman, para ir a Dólovan, que son pequeñas colonias galesas donde ahí está la famosa casa que tomó el tele. Así que bueno, los invito a recorrer, hacer el avistaje a ballenas, es fantástico, son experiencias realmente maravillosas, donde uno no puede creer la inmensidad que tienen esos mamíferos y están tan cerca de ustedes. Así que los invito con este video a que disfruten estas imágenes, acérquense aquí a la agencia, acá con Augusto, con Mabel, los vamos a atender en 9 de julio 237 aquí en la ciudad de Marcos Juárez. O se comunican al 3472-620-367 o 620997. Recuerden que opciones hay muchísimas para viajar y para todos los gustos y para todos los bolsillos. Los esperamos como siempre y muchísimas gracias por elegirnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!